Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez Venimos con otro vídeo sobre el mando del aire acondicionado En este caso vamos a ver cómo se programa el mando a distancia del aire Cuando queremos que se apague y cuando queremos que empiece a funcionar Hay varias clases de mandos, en uno os encontraremos un solo botón Donde programaremos cuánto tiempo lo queremos encendido el aire acondicionado Y nos encontraremos otros mandos que podemos seleccionar hasta la hora que queremos que se encienda Y la hora que queremos que se apague, ¿vale? Pero como este no es el caso, pues vamos a enseñar este mando ¿Vale? En este mando, como veis, tenemos el botón de timer Entonces vamos a seleccionar cuánto tiempo queremos que el aire acondicionado esté en marcha ¿Vale? Vamos a ver si podemos señalar bien la pantalla Le damos al botón de timer ¿Vale? Y nos aparecen las horas que queremos que esté encendido ¿Vale? Con el botón de temperatura O el de set para arriba y para abajo Vamos a colocar, pues, las horas En este caso, 2 horas y media 3 horas, 3 horas y media Y así hasta las horas que queramos ¿Vale? Cuando pasen esas horas que marcamos En este caso 4, pues el aire acondicionado se pagará ¿Vale? No sé si vemos Aquí está el timer y el off señalizado Entonces lo que vamos a hacer es Marcamos 3 horas Y en el momento que ya tengamos la selección que queramos Le volvemos a dar el timer ¿Vale? Y listo. Es importante que lo hagamos de cara al aire acondicionado En frente del aire, porque se escuchará un clic ¿Vale? Un pitido En ese caso es cuando el aire acondicionado ha cogido la señal Y todo está correcto Bueno, pues esperamos que os sirva de ayuda Y bueno, que ya podéis poner en marcha el aire acondicionado Si os ha gustado, dadle like, por favor Y nada, hasta otra ¡Que vaya bien!